¡Hola Valeria, Marcela, Darío Fueron en Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero! Y así comenzamos informando con Rosario Central, donde un defensor paraguayo es la segunda incorporación de Rosario Central, donde el equipo Canalla anunció el día de ayer miércoles la llegada de su segunda incorporación para el segundo semestre y se trata del defensor paraguayo Ricardo Baray. El club informó que el zaguero de 24 años llega con un contrato a préstamo con opción de compra por 18 meses. También les recordamos que el día de hoy Rosario Central juega el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante el Deportivo Chatachira a las 21.30 horas. Y ahora sí cerramos nuestra sección deportiva y nos vamos a la vereda del frente hablando de News All Voice, principalmente de Escoco, donde contó lo más que se sintió durante la conducción del ex-DT Burgos. Estamos hablando de que el delantero de News All Voice, Ignacio Escoco, manifestó que la llegada de Fernando Gamboa a la dirección técnica cambió el ánimo y la forma de jugar en el plantel y expresó que durante la estadía de Germán Burgos por primera vez en su carrera sintió que no le podía brindar nada al equipo y a su vez agregó que pensó hasta irse del club. Seguimos informando entre demás. ¡Gracias!